Violación Lo puede sustentar ante el trono de jugador que es violación dice la verdad Violación Violación ¿Desde cuándo te pasa en este hombre? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Tú estás en este hombre? ¿Tú estás en este hombre? ¿Desde cuándo? ¿Tú estás en este hombre? El hombre deja responder rápido Violación Violación ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se encuentra en este hombre? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se encuentra en este hombre? ¿Por qué tienes que irte a todo este hombre? ¿Sabes eso? ¿Violación? ¿Entiendes eso? ¿Violación? ¿Entiendes? ¿Entiendes que tu hombre le perdonó a esas personas? ¿Este hombre le pide perdón a Dios por sus pecados? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Y que tú me has sido perdonado? ¿Entiendes eso? ¿Y que tienes que irte a este hombre dentro de Jesús? ¿Para siempre? ¿Te vas a decir para siempre? ¿Está claro? En el nombre de Jesús te expulso de ahí, con todos tus demonios de ahí. ¿Nunca va a volver a entrar a este hombre? Y te da los demonios que tienen a mí en el hijo, los hijos, hija, no sé, la esposa. ¿Está claro? ¿Violación? ¿Está claro? ¿O que? ¿Si no estoy perdón a las personas? ¿Está claro? Forá si uno es justo que tiene que decirte que tengas una fecha de convenció... ¿V de hecho es yo? En el nombre de Jesús. Tienes� acquuntado todos todos aquellos que tienen queию, lo cual no lo hay en el caso... Nunca voy a entender tu hombre de violación, fuera tu hombre libre. Totalmente. ¿Quién está ahora ahí? Número de Jesús responda ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Número de Jesús responda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Número de Jesús responda ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Adicción, el demonio de la violación se fue ya no? ¿Se quedó escondido ahí? ¿Se quedó escondido violación ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ponte un ladito por ahí la vocación. Violación. Te ordeno en el nombre de Jesucristo. Y te expulso de este hombre para siempre en el nombre de Jesús. No vuelvas a entrar más a este hombre Te produjo cualquier engaño De quedarte ahí Te expulso en el nombre de Jesucristo Y no tienes ningún poder No tienes ningún derecho legal Ninguno te va sobre este hombre Ese pecado fue quitado Todo fue anulado No me pido perdón a Dios Fue perdonado Y no te puedes caer en él Tú sabes la verdad Tienes que superar tu pasión Fuera de relación por ejemplo En el nombre de Jesús Fuera para siempre Te arranco de ahí Te desarraigo en el nombre de Jesús Y tú eres su cuerpo No estás ubicado en el nombre de Jesús No estás ubicado Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 ¿Qué dices? Fuera de violación ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Llamo que realmente el demonio nos da adicción Adicción ¿Esta es que hay adicción? Lo puedes sustentar Ante el tono del jugador ¿Quieres adicción? Bien Adicción peor ¿Ya se fue a violación? Lo puedes sustentar Ante el tono del jugador Dios que dice la verdad Bien Adicción Entiendo que estás ahí Por Muchas razones Mucho pecado Me cometió ¿No? Mucho pecado me cometió ¿Tú eres culpable de la adicción A la Al alcohol A droga Y esas cosas Ok Pero el demonio en alto rango Y adicción El demonio en alto rango Ahí Pues si El demonio en alto rango Ok Y adicción Saque allá Saque tu turno No se acabó En este hombre Ya Adicción ¿Sabes ya que El turno En esto me lo se acabó ¿Ya? 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 Así es Entonces el demonio en muy alto rango Estás en autoridad ahí Porque conoces bien la palabra de Dios ¿Y sabe quién sigue? ¿No? ¿Y tú sabes dónde El mensaje de Jesucristo? ¿No sabes el sujeto? Adicción ¿Qué más de una aparte de ti Que más reinos hay en el entorno? Adicción ¿Qué más de ti Que más reinos hay en el entorno? ¿Qué más de una aparte de ti Que más reinos hay en el entorno? ok no lo digas ok la visión la visión tu turno la visión está claro está claro está claro la visión ok recuerda todo este tema que está en este hombre todos, todos incluye lo que está en el que está dentro lo que está en la silla, en tu sitio y te marcha para siempre en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús por la visión por ahí te vas a todo, te vas a todo te vas a cocaína, cráin te vas a todo, te vas a ir en el nombre de Jesús toma el calibre, no sé qué haces en el nombre de cráin ni en la visión, nada a nada para siempre te vas a ir en el nombre de Jesús Fuera de Dios Para siempre En el nombre de Jesús Tú mi Señor A ver los ojos ¿Cómo te encuentras? Quiero imitar ¿Cómo te quiero imitar? ¿Qué? ¿Cómo es tu prensa? Me siento como ausente Como aquí Estoy aquí pero no Este Y siento mi cuerpo caliente Siento este Cuando menciona Al nombre Por ejemplo Adicción Como que tiembla mi cuerpo Tiembla así En la espalda Y de violación En mi Pampa Sentí como O presión Así Y luego usted fue Y este Si sentí que se Se han ido Ajá Y de Pero de violación No se quería No se quería ir ¿De violación? Ajá No se quería ir Y este Ah sí No se quería ir Ajá Y ese Y como se fue Bueno Sentí o vi O no sé Cómo explicarle Como si se fuera A esconder acá Atrás En el En el hueso Que está donde las pompas Ajá Sigamos Cierra los ojos Por favor En el nombre de Jesucristo Ordeno que En el trono de Cubayos De rodillas Demonio De miedo O nervios ¿Estás ahí Miedo ¿Estás ya ahí? ¿Estás ya ahí? Miedo ¿Estás ya ahí? ¿Sí o no? Miedo ¿Nergo Pánico ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Número de Jesucristo Responda ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesucristo Responda ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesucristo ¿Quién está ahí? ¿Ira? ¿Eres tú Ira? ¿Ira? ¿O qué Ira? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Cubayos Y esa es la verdad Que eres Ira? ¿Eres Ira? ¿O qué? Ira El demonio de Addison Se fue ya Venga Ira Tu turno Ira Ok Ira Tu turno ¿Qué? ¿Estás claro Ira? Te llevas a pánico Te llevas a nervio Te llevas todo tu reino ¿Estás claro? En el nombre de Jesucristo Fuera de para siempre Y delante de los hijos Esposa Te va a entregar a tu demonio Fuera de para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de para siempre Te arranco de ahí de raíz En el nombre de Jesucristo Fuera de la vida De la vida de este hombre Para siempre El hombre queda libre ahora De ira De violencia Fuera de ahí Fuera para siempre En el nombre de Jesús Acabó Este hombre queda libre ahora En el nombre de Jesús El hombre queda libre Y nace que en este hombre Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre Salen todos los reinos De este hombre ¿Quién eres tú? ¿Quién dijo no ahí? ¿Quién dijo no? ¿Cuánto quieres ir? ¿Cuánto quieres ir? ¿Quién eres tú? ¿Ira? ¿Tú ahí ira? ¿O ira? ¿Ira? Entiendo que estás ira Este hombre también Este hombre le hicieron Muchas cosas Que pasaba a mucha gente Eso fueron fuertes Entradas a ti A tener que ira Resaltar el sentimiento Contra la gente Este hombre sufrió mucho Mucho Casi toda la vida Este hombre se ha manipulado Este hombre sufrió mucho En toda su vida Irán Pero este hombre ira Perdón o ira Irán Este hombre perdonó Perdonó Y esto me le pertenece A Jesucristo ahora Y eso también lo perdonó a él Jesús lo perdonó Jesús no lo perdonó Jesús no lo perdonó Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes la palabra de Dios Tú conoces la palabra de Dios La palabra de Dios No la conoces ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Que si Nos venimos ante Dios Y nos confesamos Nuestros pecados Él le impide justo Para perdonarnos Y la sangre de Jesucristo Nos limpia todo el pecado Tú lo sabemos bien Esto no es el que Tiene la fuente de Jesucristo Y perdonó Y perdonó Y perdonó Que los tíos Y esas cosas Tú me perdonó No perdonado Esto me tuve una historia de rincón Contra a alguien más ¿Sí? Contra a quién No ha perdonado A su hijo No ha perdonado A su hijo No ha perdonado A su hijo Y que ya lo golpeó Por eso estoy aquí No ha perdonado A su hijo No El hijo lo golpeó a él Sí O que no lo ha perdonado ¿Lo puedes sustentar A tal que no se fue a Dios Que hiciera Que no lo ha perdonado ¿Qué más demonios hay contigo ahí? ¿Qué más demonios hay contigo ahí? Rencor Sentimiento Están todos Están bajo tu Están bajo tu Tu reino Sí Rencor, sentimiento Lo puedes sustentar Ante el don de jodos Quizás, ¿verdad? Sí Bien Aparte de ti ¿Qué más reinos hay en este hombre? ¿Más reinos? ¿Se fue a violación ya? Sí ¿Se fue a adición? Sí ¿Qué más reinos quedan ahí? 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 Ya mal es tú ¿Cómo? Ya mal es tú Dime el nombre de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de esos reinos hay enfermedad hay odio ¿qué demás están ahí? ¿qué más está ahí? ¿estás buscando? ¿estás buscando? ¿qué más está ahí? 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 ok, viste, para atrás voy a hablar con tu hombre mano, con los ojos ¿A quién? ¿A mi hijo? ¿Sí? ¿Sí? Pues, ¿cómo le explico? Sucedió un problema de que... le digo que el 21... ¿El te pegó? En marzo... ¿El te pegó? Sí, forcejeamos y él me golpeó, me dejó bien morado aquí y este... Y me dio un golpe así. Entonces, este... Me lo midió y se quedó así. O sea, no me lo dio, pero sí me dejó morado aquí, pues, morado, golpeado. Y eso a mí me causó mucho este... Mucho dolor, mucho este... ¿Cómo decir cómo es posible, no? Yo he quedado todo por él. Así me pare. Bien. ¿Cómo se llama él? William. Di, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Ante tu presencia. Ante tu presencia. Yo perdono a... Yo perdono a William. Por... Por la rebeldía que tuvo contra mí. Por la rebeldía que tuvo contra mí. Al pegarme. Al pegarme. Hijo mío, yo te quiero. Hijo mío. Hijo mío, yo te quiero. Yo te perdono hoy. Yo te perdono hoy. Y te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Por todas mis faltas que he tenido contra ti. Por todas mis faltas que he tenido contra ti. ¿Qué he tenido contra ti? Gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Por perdonarme. Por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Dímonos de ira. Dímonos de ira. Dímonos de ira. Dímonos de ira. Demonio de ira. Rencor, resentimiento. Rencor, resentimiento. No los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Renuncio a todos ustedes. Renuncio a todos ustedes. Bien. Tranquilo. Bien. Ok. Cerro eso por ahí. En el nombre de Jesús. Julio que presenta el que nos dejó a Dios ahora mismo. En la escuridora. El demonio de ira. Ira. Ya estás a ira. Ira. Ya oíte 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 ira. Roy. Te llevas a hablar. El rencor, resentimiento. Y tú tu reino. Ok. Forte más para siempre. Men y libre ahora. Fuera ira. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Ya estoy. Ya me voy. Ya me voy. Ok. Para siempre. y coge esta enfermedad y odio y llévate uno enseguida agarra su demonio enseguida le vas enseguida te delego tu vida ahí ¿está claro? te llevas a enfermedad enseguida y odio a todos ya lo vas a agarrar de eso de más sacate primero a enfermedad y odio sacalo enseguida agarra su demonio ya no tiene un poder ni de hecho le vas a traer este hombre ya ya lo redimió Jesucristo lo redimió porque esto es su vida en el reino esto es una nueva criatura es las cosas que ya pasaron todas son muchas nuevas ya sacaste enfermedad y odio ya lo sacaste con su reino lo puedes sustentar antes de tener cuidado que es la verdad ok ¿estás tú solo lleno? ok tu duro no ves medio por ejemplo en el nombre de Jesucristo por rencor y sentimiento con enojo todo gracias a Jesucristo por redimirnos tu sangre rearmada por libertad tu me quedas libre ahora en tu nombre de Jesucristo libre todo se acabó se acabó se acabó se acabó todo se fue enfermedad se fue otro ira se inventó todo en el nombre de Jesucristo eres libre hermano ¿qué? sí gracias y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por mi libertad ¿cuánto te encuentro hermano? ¿cuánto te experiencia? no tengo tal de vida y gracias a Jesucristo y gracias a Jesucristo por liberarme gracias a Jesucristo por liberarme ya ya el amor de Dios y como tú estás arrepentiendo al Señor y has hecho frutos por buenas obras o sea tú o sea tú por la fe que tú tienes al Señor ahora estás arrepentido y está bien entonces ¿quién lo arroja? si no sabes el corazón de una persona Él sabe quién es quién sí ¿cuál fue tu experiencia? una mala cosa pude sentir de cerca no ver pero sentir este que si ya no se mueve dentro de nosotros algo algo hay dentro de nosotros y este cuando nombraba valga la redundancia los nombres de los demonios pues mi cuerpo o si alguna parte de mi cuerpo o sea hombro, espalda o pies tenía alguna reacción no sé si porque estaban estaban por ahí o no sé y me empezó a doler mi cabeza y mi nuca y me estaba mal también ahorita aquí aquí esto de aquí sí ¿te dolía? sí me dolía aquí donde por donde termina donde el contorno de las costillas sí ahí sentí y sentí aquí como o sea voló algo aquí sí sí y pues creo yo son los este pues demonios que se estaban marchando ajá yo quería lo declaro y lo confirmo amén la gloria de Dios ¿cómo te sientes ahora? eh siento como ha chupado alguna pastilla de menta ajá algo así aquí como fresco frescura frescura exacto como si tuviera mentol sí así wow wow ya todo se acabó hermano ya todo se acabó hermano ya todo se acabó todo se acabó todo se acabó está con la gloria de Dios sí es lo que he deseado se acabó esa tendencia esa cosa todo se acabó ya ¿todo? todo ¿todo? 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 sí era un sufrimiento y era un tormento y me sentía deshonesto 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 sí la venta con el Cristo Jesús ya un acto veinte horas un poquito para cerrar los ojos cerrar los ojos en el nombre de Jesucristo tu madre queda libre ahora no se que ni demonio escondido hay ni engaño ni oculto nada hay tranquilo tu nombre en el nombre de Jesucristo he hecho fuera para siempre de cualquier cosa que oculta por Jesús tu nombre tranquilo tu nombre o sea arranco de aquí en el nombre de Jesús he hecho fuera para dentro de la misma directamente en el nombre de Jesús todo demonio de muerte accidente lo que sea todo tiene ningún derecho legal a la sangre de su fe suficiente destruyó todo pensamiento todas murales que han puesto en la mente este hombre la destruyo la deshago en el nombre de Jesús así que esto es bueno ubicado en la mente los pensamientos también son arrancados de ahí en el nombre de Jesús ya van fuera para siempre de ahí para siempre para siempre de su cuerpo de su mente de su corazón tristeza desánimo salen todos para siempre en el nombre de Jesucristo suelten totalmente en su corazón su estómago su parte íntima se van fuera en el nombre de sus brazos sus piernas todo la sangre de Dios su suficiente no se que no se pone aquí ni cansancio nada ni grotonería nada se quedara fuera en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en tu nombre de Jesucristo en tu nombre de Jesucristo porque tú lo demonio y yo en tu nombre de Jesucristo 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 lo hace a tu H tube lo hace a ti bendicó en tu nombre de Jesucristo bendicó en tu nombre de Jesucristo en tu nombre de Jesucristo Amén. Libre, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, hermano. Libre, hermano. Amén. Bienvenido a la libertad, hermano. Bienvenido a la libertad. Amén. Amén. Todo se acabó de pensamientos raros así, de droga. Todo se acabó. Fracaso, todo se acabó. ¿Ok? Amén. Gracias a Dios. Gracias. ¿Tienes algo que hicimos a la gente? ¿Algún más que hicimos a la gente? ¿Mensaje aquí al mundo entero? Pues, la palabra es muy clara. Dice, creenme al Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y pues, gracias a Dios que hoy se está cumpliendo su palabra en mi vida. Que estoy libre. Y pues, ahorita, durante el día, va a seguir mi familia. Yo también tengo fe que va a ser libre. Y que voy a estar reconciliado con mi hijo. Amén con usted. Amén con usted. Gracias. 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 Gracias.